Si a pesar de tantas piedras El río sigue su cauce Como no he de seguir yo Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si he nacido para amarte Morena del alma mía Morena del alma mía Si he nacido para amarte Si a pesar de tantas nubes, el sol aún puede alumbrarte ¿Cómo no he de alumbrar yo con tanto amor para darte? Con tanto amor para darte, morena del alma mía Morena del alma mía, con tanto amor para darte Con tanto amor para darte, morena del alma mía Morena del alma mía, con tanto amor para darte ¡Rico, rico! Si a pesar de la montaña, la luna brilla en el valle ¿Cómo no he de brillar yo si he nacido para amarte? Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte, morena del alma mía Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía, si he nacido para amarte Si he nacido para amarte, morena del alma mía Si he nacido para amarte, morena del alma mía Morena del alma mía, si he nacido para amarte